Música Mi corazón lleno de ti no olvidará Como ayer toda tu piel quieres besar Si te perdones me abandonas y es así Porque hay un destino que me regresará a ti Y no me importa por qué Porque al final te encontré Eres mi vida, ahora comprendo por qué Tu cara cerca de ti estaba Y amarte entonces no pensaba Así mis ilusiones me alejaron a mi corazón Y por tu y por romper este amor Música 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 Si te perdones me abandonas y es así Porque hay un destino que me regresará a ti Y no me importa por qué Porque al final te encontré Eres mi vida, ahora comprendo por qué Eres mi vida, si te perdonas amor Y no me importa por qué Y no te perdones me abandonas Música 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 Gracias por ver el video.